Vamos a conectar también con un reporte de nuestro compañero Félix Antonio Vargas. En el Bajo Yuna la situación no es para nada alentadora. Veamos. Inundadas cientos de viviendas en las diferentes comunidades del Bajo Yuna de la provincia de Duarte, donde las lluvias además han provocado grandes pérdidas en la agricultura. Fue con cama y todo, todo, todo. Se le fue todo, perdón. Todo cama, estufa, todo. Yo quedé en el nilopio, en la calle. No, que hay mucha agua aquí. Queremos que nos den una ayuda con lo que puedan. ¿Las autoridades han hecho presencia por acá? Sí, sí, se han portado. La defensa civil confirmó esta tarde que la comunidad de Alto Calpora, Juana Rodríguez, los Contreras y los Penados se encuentran incomunicadas en estos momentos debido al devolvamiento del río Yuna en el municipio de Arenoso. Ay, Dios mío, el río se me movió, se me tiró y dejó en la cama, como se me movió la cama, mire. La cama mojaíca. Esa señora, yo recomiendo a muchas señoras, me fue, tanca de gas, me fue, todo me fue. El gobernador de esta provincia, Juan Antiguo Javier, permanece en esa zona para cualquier eventualidad que pueda presentar. La emergencia consiste en llevar soluciones, en llevar soluciones a los sectores que más lo necesita. Además, el presidente Danilo Medina, en medio de un recorrido realizado esta mañana en las zonas afectadas, acudió a la comunidad de las reformas del referido municipio. La gobernación dispuso el levantamiento de decenas de viviendas para el alojamiento de los moradores afectados. Esta construcción de 40, 60 viviendas que estamos ahora mismo levantando, es precisamente para que la comunidad, lo que no tengan en la vivienda, ven y se alojen aquí. Sin embargo, cientos hogares permanecen afectados por el alto nivel del agua. Desde el municipio de Arenoso, provincia Duarte, para NCDN, Félix Vargas.